Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que en día a día en conversación con Hércules, el más reciente eliminado, conversaron acerca de la relación de Kevin y Natalia. Hércules comenta que las cosas no se pueden controlar, ya que Kevin nunca le dio su lugar a su mujer, pero dice que la relación de Kevin y Natalia puede seguir adelante, si Kevin acepta la forma de ser de Natalia, si no, esa relación no va a funcionar y se va a acabar. También comentaron sobre los semifinalistas del desafío 20 años y lo que se viene, que nada está escrito, que muchas sorpresas van a llegar, que todos los seguidores del desafío van a quedar en una sola pieza, que pasará, que piezas, déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!